¡Gracias, lo debemos! En verdad, no podés tener un llegado por el tiempo, claro, no es de pieza, sino de una nueva era, no es muy grande, pero, ¡también es la razón! Y arriba se ve el rey de las increíbles, las dos pasadas, ¡conócete a ti mismo! Dentro del adentro, no hay una pitoniza que mastique hojas de laurel, ni tampoco mujeres de más de 50 años para conocer mi futuro. Solo se encuentran las prendas de la sacerdotisa, la sacerdotisa que soy yo misma, la vidente de mi propio destino. Puedo ver, a través del espejo de mi pasado, que todo ha cambiado. Ni la misma casa en donde se gestó la mujer que ahora soy, ni los mismos amores, ni los mismos libros, ni las mismas costumbres, ni los mismos amigos. Solo conservo lo que siempre he sido, he sido, he sido, he sido como un peón, he sido como un peón del juego de ajedrez. La gente piensa que el peón es la pieza de menos valía, el humilde servidor de Soa. No, el peón no es servidor, el peón lleva un secreto, quiere ser más, mucho más. Ser o no, eso se pregunta el peón. El peón es una mujer cubierta por la armadura del guerrero, y todo lo que desea obtener es su verdadera libertad. La vida es un juego de ajedrez, y el peón es el alma del tamero. Ahí va, lentamente, casilla a casilla, escate a escate, confrontándose al ejército enemigo, y muchas veces, contra su propio regimiento, sociedad y familia, dos huestes que hay que vencer. Paso a paso, se acerca su meta. Estátulos, escollos y dudas, pasan por la vida del peón. Muchos, se quedan estátulos, sin moverse de su casilla inicial. Y al final de la partida, solo se quedan con la fantasía del mañana. Muchos otros, perecen valientemente queriendo alcanzar la victoria. Pero existen los que, osados y firmes en su decisión, se transforman en la bella dama que siempre llevaron dentro. ¡Ja! Ese era el secreto del peón, llegar a ser lo que siempre había sido. En mi niñez, creía ser un peón, ya no lo crees, lo soy. La infancia fue el vientre en donde se fue desarrollando la chica que ahora se observa ante este cristal. Recuerdo cuando mi madre me decía No, tú no eres una mujer, eres un niño. A las niñas les gustan los juegos de cocina, las muñecas. ¿Tienes? ¿Tienes menstruación? ¿Tú? ¿Tienes elección? ¿A ti? ¿Te deben de gustar los juguetes de acción? ¿Los carros? ¿Las pistolas? ¡Eres un niño! Bueno, en algo tenía razón mi madre. A fin de cuentas, sí me gustaron las pistolas. ¡Ja, ja, ja! Me pregunto ¿Qué es una mujer? ¿Cómo se define una mujer? El diccionario Larousse, en su gran sabiduría, la define así. Mujer, persona del sexo femenino. ¡Alabémoslo! ¡Alabémoslo! Pero si no me dijo nada la estúpida definición. Veamos, ¿qué es lo femenino? ¡Ja, ja, ja! Femenino, hembra, de la mujer, dícese del género al que pertenecen las hembras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si los académicos de la lengua son unos genios, definen palabras sin antes haberlas vivido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es una mujer? Al fin y al cabo. Un ser humano que nace con una vagina y le crecen los senos. Aquella que puede utilizar faldas, maquillaje, jitacones en la cultura occidental. ¿Tiene que ser la mujer el cliché estupilizante de grotescas telenovelas? ¿Tiene que ser la mujer la abnegada en la familia mexicana? ¿Tiene que soportar la mujer el machismo de religiones fundamentalistas? O también puede ser aquel ser humano que nace con una genitalidad fuera de contexto con el sentido de su cuerpo pero que día a día experiencia, experiencia error tras error se conforma un ser femenino. claro con muchas imperfecciones pero afortunadamente perfectivo y el vulgo el populacho lo llama mujercito puto maricón enfermo yo la mujer transexual soy la expresión estética ontológica del ser humano pocas cuestiones filosóficas pueden verdaderamente ser discutidas Dios el suicidio la transexualidad yo la mujer transexual soy la artista por excelencia soy la persona que me configuro a mí misma soy la ejecutora de mis propias ideas éticas y estéticas pero todo esto ¿qué es la estética? la estética es la consideración del estado del sentimiento del ser humano en su relación con lo B es la consideración de lo bello en la medida en que está referido al estado sentimental del hombre entonces yo soy una temiurga hedonista pasiva ¿sí? ¿ya? temiurga por generar emociones estéticas en mí misma en mí misma y en el público que me observa hedonista por gozar de mi obra por participar placenteramente en la creación de mí misma pasiva por recibir críticas constructivas y negativas y negativas pero estos son los cimientos para poder alcanzar mis metas en estas tres consideraciones se encuentra mi debería el cambio que nunca cambia salvo la constante persistencia de mi vida que se necesita para ser una mujer como yo ¿verdad? total 2 1 2 2 2 2 3